... ... Compartir este lanzamiento de un evento muy importante para todos nosotros, para todo el básquet de la región, para Vierma también, para Patagones, para San Antonio, porque también vamos a tener, por suerte, participación de equipos de San Antonio, en esto que nosotros denominamos Fiesta del Básquet y también este evento 3x3 FIBA, que, bueno, gracias a la aventura a la que se lanzaron Rubén y amigos de Rubén Quiroga, que lo tengo acá al lado mío, con el apoyo de la asociación podemos llevar adelante. También, brevemente, voy a agradecer muy especialmente al vicegobernador de la provincia Pedro Pesatio, al secretario general Matías Rulli, al interventor de la Lotería de la provincia de Río Negro, Martín Alcalde, al intendente de Viedma, José Luis Fulkes, a Marcelo Sigol también, que están acá y están apoyando y apostando a este evento. Sabemos que no es fácil porque es la primera vez que se va a realizar y por ahí es como apostar a ciegas. Pero tenemos mucha confianza que nos va a ir muy bien, que vamos a tener muchos chicos y muchos grandes jugando al básquet este fin de semana en Viedma, ahí en un ámbito especial, en el ámbito de la Plaza del Fundador. Y bueno, en este caso me parece que corresponde manifestar y expresar el apoyo del gobierno de la provincia de Río Negro a esta iniciativa, porque bien lo decía recién Juan, el deporte no solamente nos sirve en las cuestiones inmediatas y las que justifican en primer término la razón de ser de toda actividad deportiva, que es lo que significa para la comunidad, para nuestros chicos, para nuestros jóvenes, la posibilidad de practicar un deporte. Pero también sabemos que a través del deporte una comunidad se expresa, se proyecta, se hace conocer. Y en este caso, a través del básquet, que es un deporte popular en la Argentina, que podamos mostrarlo obviamente nuestras singularidades a partir de la práctica de un deporte tan... con tanto desarrollo últimamente que ha tenido aquí en la capital de la provincia, por eso que, bueno, nos interesa desde el gobierno de la provincia apoyar esta iniciativa, la vamos a continuar apoyando. Y bueno, y además, todas las expresiones deportivas que tengan que ver con estas dos cosas, ¿no? con darle a la comunidad, a sus jóvenes, la posibilidad de la práctica deportiva a través de sus instituciones, de las asociaciones, de los clubes, y a través del deporte también expresar la práctica de valores que seguramente contribuyen a tener una comunidad más saludable. Y junto con ello, siempre la capacidad que el deporte tiene de expresar lo que esa comunidad siente, lo que esa comunidad es, las características que tiene al resto de la provincia y también de la Argentina. Por eso saludamos esta iniciativa y, bueno, como siempre, comprometemos el apoyo para esta iniciativa y para otras iniciativas que la propia Asociación de Básquet u otras instituciones deportivas realizan habitualmente en esta ciudad. Que aprovecho para decirlo delante del Secretario de Deportes de la Municipalidad de Viedma y a través de él a su intendente, el reconocimiento de nuestro gobierno a la tarea que la Municipalidad de Viedma lleva en esta materia aquí en la capital de la provincia. Me parece que hay una política deportiva muy buena que se articula con la política deportiva que tiene el gobierno provincial y creo que en esa tarea asociada que llevamos adelante podemos hacer grandes cosas. Y en este sentido quiero agradecerle al intendente de Viedma la decisión que ha tomado de trabajar juntos con el gobierno de la provincia. Bueno, muchas gracias y nobreza obliga a retribuirle el saludo a la gente del gobierno que tanto hace por el deporte.